Para que aquel que quiera bailar, baile Esto es Conmigo aunque sea Don Lucas Enseguida sigue San Martino Cuando se quede como te quise Trata de ser la herida que me abriste Y he vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Oye pensionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, donaré por tu alma Oye pensionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, donaré por tu alma He vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte En la alegría que fue mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Oye pensionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, donaré por tu alma Oye pensionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, donaré por tu alma Oye pensionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, donaré por tu alma Oye pensionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, donaré por tu alma Cuando se quiere como te quise La cara cerrar de vida que me abriste Y he vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Oye pensionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, donaré por tu alma Oye pensionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, donaré por tu alma ¡Hizo! Oye pensionera, aunque yo me muera Oye pensionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, donaré por tu alma Oye pensionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, donaré por tu alma Oye pensionera, aunque yo me muera